Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión que trata sobre el desarrollo del sector de la salud en África. Como todos ustedes saben, en los últimos años ha habido un gran esfuerzo por parte de los gobiernos y de las empresas de desarrollar el sector. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a tres profesionales con una dilatada experiencia en el sector y en el continente. Que les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia. A don Julián Rodríguez Fernández, que es el CEO de Emergencia 2000. Don Julián fundó en 1983 esta compañía con presencia en 102 países, cinco continentes, que además tienen cinco plantas a nivel mundial y que emplean a más de 200 trabajadores. También es miembro de diferentes asociaciones fundamentalmente centradas en la salud y en el área en los sectores industriales. Así como miembro de distintos grupos de exportación y desarrollo y estrecho colaborador en la promoción de los productos españoles. Luego vamos a tener al señor Julio Gutiérrez Miera, que es el director financiero de Comunitas Comunicaciones. Y para concluir tendremos a don Carlos Esteban, que es el director de CESMA Medical Group. Finalmente, y saben que vamos hoy con los tiempos un poco dilatados, tendremos un turno de debate por si quieren formular alguna pregunta. Así que, por favor, le damos la bienvenida al señor Julián Rodríguez Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Para no alargar las sesiones innecesariamente, en vez de la presentación que traía, donde básicamente, aparte de contar lo que hacemos y lo que somos en Emergencia 2000 y nuestra experiencia con algunas pinceladas en países africanos, voy a ser un poquito más rápido. Y voy a contaros, básicamente, que Emergencia 2000 es una empresa que se crea en el año 1983, en una época en la que los sistemas de emergencia médica prehospitalaria en España estaban en unos niveles francamente bajos. Comenzamos con una etapa de distribución de equipos que da paso prácticamente en el primer año de vida a producir y fabricar nuestros primeros modelos de elementos para primeros auxilios y medicina de emergencia, que es el objetivo fundamental de nuestra empresa. El nombre ya lo define. Yo siempre, cuando viajo por el mundo, sea en el idioma que sea, le digo a todo el mundo que lo que nuestra empresa hace es lo que nuestro nombre dice. Focalizados en la emergencia médica prehospitalaria, cuidados primarios básicos de salud. Y, como os decía, en aquel año 83, alguien, sin irnos a ningún otro continente exótico, alguien que tuviera un ataque al corazón un viernes a las tres de la tarde en un atasco en la castellana, se podía morir perfectamente en Madrid. Y era Madrid, era el año 83 y era aquella España que iba a empezar el desarrollismo. Hoy, casi 35 años después, vamos camino de nuestro 35 aniversario, España dio un cambio cualitativo, fundamentalmente cualitativo, después vino la parte de cuantitativa. Se habla en el mundo del sistema español de emergencias, no entendido como un único modelo, como suele ocurrir en zonas del mundo colonizadas, por ejemplo, por la escuela francesa o por la escuela norteamericana, que presentan a veces el paradigma de un modelo que luego hay que analizar en profundidad en cada uno de estos países. Y resulta que lo que te presentan como la panacea, no solo en países africanos, sino en otros continentes, por ejemplo, los franceses, lo que vale para Lille no sirve para París o lo que vale Nantes no sirve para NIMS. Pero eso sería otra historia de la que no vamos a hablar hoy aquí. Lo mismo con la influencia de los amigos estadounidenses en el desarrollo de la medicina de emergencia pre o extra hospitalaria, que es fundamentalmente nuestro objetivo. Yo siempre explico también que nuestro área de trabajo se desarrolla entre el momento en el que se produce una atención e intervención en la calle, en una emergencia, en un desastre o en una catástrofe, hay diversos niveles, hasta que el paciente llega a la puerta de urgencia de un hospital. Ese es nuestro ámbito de actuación. A eso nos hemos dedicado en estos casi 35 años. A eso nos seguimos dedicando, fabricando equipos para primeros auxilios, transporte de pacientes, inmovilización, todo lo que tiene que ver con la atención al paciente en esos primeros minutos o en la primera hora de una emergencia. Y, sobre todo, con el desarrollo, a partir del segundo año de vida de nuestra empresa, de la planta, la primera planta de producción, de fabricación de ambulancias y vehículos medicalizados de todo tipo. Como decía en la presentación nuestro presentador, tenemos actualmente cinco plantas. En la península ibérica tenemos cuatro, tres localizadas en España y una en Portugal. Otra en Panamá, presencia además en Asia, con oficina regional en Tailandia para todos los países de ASEAN, donde llevamos implantados desde el año 2002. Y en África, el primer proyecto que desarrollamos fue allá, finalizando los años 80, algún suministro de la mano de aquellas empresas españolas que entonces manejaban lo que se llamaban fondos de ayuda al desarrollo, fondos FAD en Gabón, fue uno de los países, otro fue Malí. Nuestra evolución como empresa nos llevó a plantearnos que no solamente queríamos ser proveedores de algún intermediario, que no es otra cosa que lo que han sido siempre las empresas que han manejado este tipo de proyectos, intermediarios fundamentalmente financieros, sino que nuestro objetivo era, como empresa fabricante, como empresa productora, llegar a tratar de desarrollar nuestros propios negocios en todos aquellos países donde colocábamos nuestras cuñas en forma de ambulancias o de productos para los servicios incipientes de emergencia médica, para los servicios o los centros de emergencia que se creaban en países como pudo ser en la China de finales de los 90, donde por cierto tengo que decir que a China como empresa siempre hemos ido a vender, nunca hemos ido a comprar, y no todo el mundo puede decir esto, y eso dio como resultado que fuéramos desarrollando cada vez más el área internacional de la empresa de emergencia 2000, que fuéramos ampliando nuestro abanico de países. Se hablaba mucho entonces de los lazos históricos, la relación idiomática, con zonas del mundo, como podía ser el área americana, y yo mantenía entonces, mantengo hoy que gran parte del dinero del mundo está en Asia, y ahí es a donde nos dirigimos en los años 90, para tratar de lograr éxitos que fuimos teniendo. Cuesta, es laborioso, hay que tener paciencia, pero se va consiguiendo poco a poco cumplir los objetivos que uno se marque. ¿Y cuáles eran en nuestro caso? Como os decía antes, no ser simplemente un proveedor de alguien que te pide un bien para suministrar a un usuario o cliente final, sino tratar de desarrollar por nosotros mismos los negocios. Eso lo hemos ido consiguiendo con el paso del tiempo. África en la actualidad, básicamente en los últimos tres a cinco años, ha dado un avance espectacular en lo que, con relación al sector de la emergencia médica, a nuestro negocio, que es como a mí me gusta denominarlo casi siempre, se refiere de algún proyecto esporádico en aquellos finales de los años 80, algún un poquito más amplio, a principios de los 90, hemos pasado a desarrollar de manera habitual negocios de todo tipo, de pequeño calibre, de medio calibre y de gran volumen en diferentes partes o en diferentes regiones del continente africano. Evidentemente, zonas como el norte de África, que en nuestro negocio es una prolongación del mercado del sur de Europa, Irargelia, Túnez, Marruecos, son una prolongación de nuestro mercado habitual europeo, los estándares son los mismos, prácticamente las normativas que aplican en muchísimos casos son transposiciones de las propias normativas europeas adaptadas a la idiosincrasia local, pero básicamente con la influencia de lo que yo os decía al principio, de los aspectos de formación y de docencia, de los estándares fundamentalmente del vecino europeo, en algunos casos francés, en algún otro caso británico, en otras partes de África serán norteamericanos. Entonces, el norte de África es un mercado para nosotros habitual desde hace ya muchos años como una prolongación, insisto, del sur de Europa. Países como Marruecos, sus estándares son exactamente los mismos que podemos tener en un servicio de emergencia español. Piden exactamente lo mismo, se rigen por los mismos criterios, sus médicos se forman o sus enfermeros se forman en universidades españolas, en universidades francesas, tienen absolutamente los mismos tipos de formación. Argelia está dando pasos en ese sentido, todavía hay algunas pequeñas diferencias. Túnez tuvo un impas a raíz del periodo de la primavera árabe que está retomando. En otras zonas de África, lo ha dicho aquí esta mañana el consejero de Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país bastante activo en nuestro negocio. Hay países, por ejemplo, como puede ser Congo, Brazavíl, que también están dando bastantes pasos importantes en el desarrollo de los cuidados básicos de salud, de la atención primaria y en nuestro caso de la emergencia médica. Países como Gabón. Luego te encuentras con algunos casos, como pueden ser países más pequeñitos, como puede ser Saotome y Príncipe, que también están desarrollando poco a poco sus aspectos de la emergencia prehospitalaria, que en muchos de estos países es manejada no ya por lo que sería el organismo de salud, propiamente dicho, sino que a veces lo manejan servicios que dependen más del Ministerio del Interior, como pueden ser los bomberos o la protección civil. Eso es algo que ocurre en muchísimos otros países del mundo, no solamente en África, pasaba en Europa también hace muchos años. La evolución y la tendencia natural será que en un momento determinado todo esto se pueda regular, se vaya reglamentando y se vaya centrando hacia lo que es la primera fase de un cuidado básico de salud. Que es la atención a un paciente en condiciones de emergencia. Ese, como os decía, es nuestro trabajo, ese es nuestro negocio. Camino de 35 años, luego estaré yo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o comentar. África, como os decía, en los últimos años ha significado para nosotros un aumento de negocio interesante, deberá crecer mucho más. Y cuando yo hablo de desarrollo de negocio y de crecimiento de negocio, ya no hablo de un gran proyecto que se desarrolle vía cooperación, por convenio gobierno-gobierno, sino en la vía normal y corriente de desarrollo de negocio entre dos partes. Que es lo que hemos conseguido en países asiáticos, lo que hemos conseguido evidentemente en países americanos, en una serie de países americanos, en países europeos. Y en África, con la salvedad de países como puede ser norte de África, la propia Sudáfrica, que habría que dejarla aparte porque también Sudáfrica tiene un componente proteccionista muy importante que deberíamos todos conocer cuando nos plantean grandes mercados en el mundo o interesantes, que a veces esos mercados interesantes y tan grandes pueden plantear determinados problemas, ya no de trabajo y de esfuerzo nuestro, sino de la voluntad política entendida, desde el punto de vista de querer hacer negocios, que te pueden plantear países como puede ser Sudáfrica. Siendo un buen y posible cliente, entendido como nicho de mercado en nuestro caso, importante. Voy a quedar a vuestra disposición para luego. Ya digo la presentación, yo creo que no tiene mucho sentido que os enseñara aquí suministros de las ambulancias hechas al servicio de Angola, del INEMA en Angola, de Benguela, de Lobito, de Sao Tomé, de Gabón, de los bomberos de Congo. Eso son casi anécdotas que quedan en la trayectoria de vida de la empresa. Anécdotas y, evidentemente, negocios, que es lo que nos permite hoy estar aquí pudiendo hablar y diciendo un poco estas cosas. Nada más.